Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Vanheim Estamos aquí en dúo con Shatz Hola Shatz Hola Escado Espérate, voy a dejar las cosas Iré para ayudarte, ¿no? A traer cosas, porque si no Si, si no yo solita Ya voy a límite de peso Y me falta un confrentero Voy para allá, espérate Pero, ¿ves dónde estoy, no? ¿Se te marca la cama, a ti? ¿Aquí? No, la cama no, me sale tu... ¿Puedes poner algún tipo de marcador o algo? No, ¿no? Bueno, está en medio ahí, ¿lo ves, no? Está ahí en medio ¿Qué son estas marcas de aquí? O si no, tráete lo imprescindible En plan, lo importante Ya, yo he pensado que lo... O sea, lo que hay aquí de... No sé Diente de león... Sí, eso Más y eso, no, ¿no? ¿Qué quedó allí? A ver, queda en el cofre Ámbar, diente de león Trofeo jabalí Vale, ahora voy a buscarlo ¿Qué es tu piedras? Madera La cola de... Espera un momento, espera un momento Atienda las palabras de Ulf Un pobre habitante de unas tierras desconocidas Aquí encontrarás piedras y madera de calidad Todo lo que necesitas para construir una casa También te hará falta un tejado para protegerte de la lluvia Y paredes para que el tejado no se derrumbe Por último, necesitarás una puerta O entrar y salir será una tarea un tanto complicada Ulf ha aprendido todo eso por su cuenta Y ahora lo escribe en esta piedra para ayudar a los demás Que Odín se apiegue de su alma Grande, Ulf, ¿no? Grande ese tío ¿Qué quieres? Vale, escúchame Voy a buscar lo que queda y... Yo te puedo poner en otro sitio No te puedo poner en otro sitio ¿Yo? No, el cuervo Me caigo Si tiene más equipaje tendrá sobrecarga Ah, vale Vale, me puedes dejar de... Que me mato Venga, adiós Adiós, cuervo Adiós Voy a buscar lo que quede allí Vale Espera, que hay un cuervo Hay un... ¿Un cuervo no? ¿Cómo se llama? ¿Un ciervo? ¡Pum! Impresionante Wow, aprende a jugar Otro trofeo de ciervo ¿Invocamos al bufo otra vez? No Es que ¿pa' qué? O sea, no... Ya, ¿pa' qué no vale para nada? A lo mejor... No sé Escucha, tenemos el bufo Vamos a utilizarlo Vale Espera ¿Estás allí todavía? Yo estoy en casa Vale, espérame Que estoy llegando Y tiramos el bufo para los dos Vale Pero más rápido Claro, es que el bufo igual Se te puso a ti en cooldown Porque cuando lo activé Estabas a mi lado ¿Sabes? Igual se te puso el bufo también a ti No, si es que me ponía como que lo tenía Pero no... A mí no me pasaba nada ¿O no? No Qué raro La comida aumenta la vida máxima, tío Eh, otro ciervo Espérate ¿Es este en la vida? Un ciervo boss O... No sé qué es, la verdad Dios, qué one shot Me supongo que la estrellita está que está Eh, se puede gradear el arco aquí Mira, si le pones a un grade Arco tosco y te cuesta Cuatro de cuero Uno de piel de ciervo Dos de madera Pero hay que mejorar antes el banco ¿Cómo, cómo? ¿Estás mejorándola? No, no, no Estaba... Ah, reparando los objetos, ¿no? Reparando, sí ¿Ves? Mejorar Sí Pero hace falta tener el banco nivel 2 Está nivel 1 todavía Ah, escucha No sé cómo se mejora Vale, escúchame Vamos a primero romper todo Bueno, ya viene el pago este Pum Ala, todo rompido, ¿eh? No Todo rompido, mira, hasta la fogata Pum No me deja Vale, pues entonces Eh, ¿qué hay aquí? A ver Hostia, sí que hay cosas aquí, ¿eh? Sí, ahí sí La piedra El ámbar Hay un ojo de estos Plumas Otro de estos Resina ¿Qué? Tengo tres flechas de las 40 que me hice ¿En serio? Sí Vale, y aquí hay tres de estas Ah, nada, ya está We are ready, voy Vale, meto el buffo Venga Dios Supuestamente tienes el buffo igual que yo, ¿no? Pues no sé ¿No lo tienes arriba al lado del minimapa? Sí, me pone Pues ya está Pero yo corro igual No, tú corres igual que yo Pero se te consume súper poco ¿Ves que se te consume lentamente? Vale, eso sí, eso sí Ya está, es que el buffo es ese ¿Dónde estás? Bueno Aquí Se han ido las ramas Ah, no, 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 mira No, ahí están Qué guapo, tío No me había fijado Pues nos queda mucho por explorar todavía, ¿eh? Estamos yendo al bosque negro Pero todavía quedan todas las direcciones Mucho mapa Tiene pinta ¿Qué más habrá del juego? O sea, habrá castillos o algo así Tiene pinta de haber mazo de cosas, la verdad Yo estaba viendo a Revenant el otro día Y Revenant tenía armaduras, espadas, de todo Madre Vale, ¿por dónde es? Vale, por aquí Se ha viciado a Revenant Hombre, pero como un psicópata, ¿eh? A él le gusta, le gusta mucho también este rollo de... Sí, a él le encanta Y más el rollo vikingo Sí ¡Ay, bobo! Casi te mato Pobritos ¿El qué? Pobritos bambis Nada, que se muera Yo no puedo disparar, que no tengo flechas Tengo tres Yo tengo... Cuarenta y tres Astres, si es con madera Y madera nos está sobrando ya por todos lados Ya Ahora me hago Vale, siguiente asentamiento, aquí está ¿Esto es el bosque negro? No, está más adelante Yo voy a recoger las frambuesas que encontré de camino, que... Buah, mira el cielo, qué bonito Pedazo de rama gigante en el cielo, qué pasada Es la hostia, súper bonita Vale, pues ya hemos llegado Coño, me hace falta otro cofre ya La hostia, puta Si pulsas el control... Si dejas pulsado el control y haces click a algo, lo depositas automáticamente Voy a construir otro cofre Poli, jabalí ¿Pero dónde está el... La acacia? Coño, ya está aquí Ah, ahí, coño ¿Eso es el bosque negro? No, está más adelante Ah, vale Pensaba que te habías hecho la esa en el bosque negro No, es que como no sé cómo es el bosque negro, pues dije, me lo hago aquí Cuidado que está aquí esto, eh Y te quemas No, ahora no cabe en mi camita No puedes añadir más madera Es que no sé para qué es añadir tanta madera Ahora no cabe en mi camita ¿No cabe? No Me he quemado Mamá, me he quemado Pues... ¿Podemos ampliar la casa? Pues podríamos, la verdad En vez de estar viendo la bola como si fuésemos por Dioseros, ¿sabes? Podemos buscar madera mejor o lo que sea Y hacernos una casa más decente O podemos ampliar a partir de esta ¿Cómo lo ves? ¿Qué prefieres? ¿Ampliar esta o construir una nueva? Construir una Pero en una praderita Es que no hay praderita, la verdad A ver si puedo picar el abedul Demasiado resistente El abedul Ah, no, que hay más árboles Claro Ah, pues entonces... Mira, hacemos una tan básica, ¿sabes? Vale Y luego la vamos... ¿Esta zona me parece igual? O sea, que esté aquí en plan... Vale, pues si quieres podemos limpiar toda esta zona Buscar una pradera Aquí delante creo que hay una pradera, ¿eh? Vamos a ver Y el río y tal Oh, mira Mira aquí, al lado del río Bueno, pero aquí nos van a sediar los necos Que es un coñazo Y esto... Uf, esta zona es muy bonita, ¿eh? ¡Hala, qué bonito! Un chale aquí con vistas al mar Ya ves Pero aquí se está lleno de escarabajos De escarabajos, no, de... De lagartitos De lagartos Bueno, pero aquí se puede poner vallas Bueno, aquí me encanta, ¿eh? Vale, pues aquí Entonces aquí habrá que aplanar un poco, ¿eh? Con la azada Sí Y nos hacemos aquí el chalet Por el... Bueno, eso... El casoplón del coleta Lo hacemos aquí El galapagar vikingo esto El galapagar vikingo, ya está Pues esto habrá que aplanarlo todo, tú Va, qué guapo Va, me encanta O lo aplanamos O podemos poner una... Una altura, ¿sabes? Nah, nah, nah O nos hacemos el... Lo hacemos sobre el río Con dos cojones Se ponen unas vigas Sí, sí Se ponen unas vigas ¿Hay vigas? Claro Mira, construcción ¿Dónde está? Aquí Poste de madera de dos metros Hostia puta Pero eso es demasiado... Viga Ya, eso me imagino que es fliparse un poco, ¿no? Un poco Mira, primero vamos a hacer aquí Una casetilla, ¿sabes? Pero... A ver, ¿dónde? ¿Aquí? O sea, ¿por esta zona? ¿O por aquí? ¿O por esta? Yo lo haría... Yo lo haría aquí, ¿eh? En todo el medio, aquí Aquí O esta de aquí Es que aquí tiene más luz, mira Ya, eso sí Aquí hay luz natural, ¿eh? Mira, podemos hacer una escalera Aquí así Mira así ¡Eh! ¡Una gaviota! Faltan requisitos A ver, falta la... Espérate, el banco de... ¿Dónde está? Se ha ido Se nos ha acabado ya el buffo, creo Ah, mírala, está ahí A ver Le puedo meter un clichazo ¡No! Se fue Se fue Se fue ¿Qué haces? Espérate Ya verás Pero vamos a ver Con la... Con la cara aquí O sea, la entrada aquí, ¿no? Mira Una altura así ¿Qué te parece? ¿Para qué? Oye, para entrar y subir así Y que la casa está a esta altura Pero la entrada que esté de cara al lago, ¿no? Claro Se entra por aquí ¿Cómo que de cara al lago? Se entra por aquí hacia el lago, ¿no? Pues no La cara... O sea, la entrada Aquí O sea, de aquí para allá Lo suyo, ¿no? No ¿Cómo que no? No sé O sea, tú llegas desde el bosque Y dices ¡Ay, mi casita! ¡Pum! Y entras aquí ¡Pum! Casita, ¿no? ¿O al revés? Al revés Pues yo lo veo así No Pero lo lógico ¿Y si tú te haces la tuya y llevo con la mía? Como quiera Es que No veo tu visión Hasta la tuya ¿Quiero pegarle un flechazo a la gaviota? Hostia, le he cagado Voy a picar maderita Tengo poco Vale Yo voy a hacerme una super entrada, ¿sí? ¿Se lo consigo, tío? Me flipa construir El perfume de sus cabellos Vende de un hilo la esperanza ¿Has escuchado la lesión con Margarita? No ¿No has escuchado? No Vale la pena Sí, muchísimo Es como ¡Ojo! Semillas de haya Ah, pero yo no quiero plantar un árbol Quiero plantar zanahorias Vale, a casa me voy a hacer, ¿eh, Shatz? Que la versión de Marcanzani es como La original ¿Sí? O sea, de Marcanzani no Es Laura Pausini con Marcanzani Eso Póntela, póntela No, que pensas la copy Estoy grabando Ah, bueno ¿Y no la puse a poner para escucharla tú solito? No, no puedo Oye, he estado viendo mi voz de ayer Y no se te escuchaba nada Por Discord No sé por qué Pues... Habrá que mirar por qué Es muy raro eso, ¿eh? Aunque bueno Si jugamos al LOL Bueno, la cosa es si jugamos a otra cosa Claro Que no sea siempre LOL Vale, esto por aquí Esto por aquí Ok Tengo ciento y pico de mar ¡Me he vuelto a quemar! Los gequitos estos se pueden... Domesticar Como los jabalis Seguramente Es que son muy monos Me he perdido ¿Dónde estaba? Aquí Soy muy tonto yo, ¿eh? Un poquito Pero eso te quiere Hombre Faltaría más Vale, pared Suelo Pared de madera 45 grados ¿Esto qué es, loco? Ah, LOL Me gustaría un pico Para poder quitar estos pedrolos de aquí ¿Verdad? A ver esto Hostia, tengo que hacer el banco de trabajo Primero, ¿verdad? Sí ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí ¿Y luego le puedo quitar? Si, ¿no? Claro, lo lo voy a quitar A ver, ¿esto qué es? Cruz de tejado ¿Y por qué no me deja... LOL ¿Verlo? Suelo No, esto es pared Ahora ya Cuesta Vale, pum Vas a flipar con mi casa Vas a flipar tú A ver, haremos un concurso A ver cuál es mejor Vale Ah, LOL Que tiene un rango Hostia, pues la he ligado poniéndole ahí Ojo Ojo Ojo, ¿eh? Oye, ¿cómo se... Coño La casa que me estoy agenciando O voy a tener que hacer dos bancos de trabajo A ver, es que no sé dónde lo quiero hacer Vale, la puerta, ¿dónde me la hago? Aquí O aquí, señores Aquí, ¿no? ¿Cómo es la puerta doble? A verla Ah, uy, qué grande Puerta de madera Tío, me gustaría quitar esto ¿Qué? Las piedras Igual con la asada puedes Inténtalo Resina Mierda Me dejé la resina Vas a flipar con mi casa Que vas a flipar No sé dónde dejar el banco de trabajo Ponlo cerca Eso tiene un área de acción Ya Pero es que es el banco de trabajo Un círculo alrededor ¿Cómo que un círculo? Sí O sea, es desde el banco de trabajo Lo he vuelto a quemar Claro, exacto El banco de trabajo te cubre un área Pero En diámetro ¿Sabes? Oh, mamá La entrada está hecha ya Vaya pedazo de casa, chas La envidia que te va a dar A ver Construcción Más suelo Bueno, tampoco me iba a ser el casoplón del coleta Pero Qué gracia va a ser eso El casoplón del coleta En... Un... 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 Pero está un poco... Hostia, qué W Así Oye, ¿cuánto se tarda en romper la puerta esta, macho? No, he rompido la escalera Se hace de noche Ya, tío Tendré que ampliar Hacia un lado, ¿no? Chas Eh, por favor Puedes romperte Gracias No, ya tengo banda sonora con los geckos estos aquí Lama carena Hostia, habrá que farmear madera, eh Pero vamos a triplen Da igual Si tiras un árbol y se cae en 14 Pero esto para adentro o para afuera Ahí, ahí Así o hacia afuera Ahí mejor Así, así, bonito Vende de un hilo la esperanza ¿Hay ventanas? ¿No hay ventanas? ¿No? Creo que no hay ventanas Pues eso me jode, eh Bueno, debería haberlas, ¿no? Pared de madera media No 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 me gusta que no haya, eh A ver, ¿no? Pero se me quedó un hueco aquí debajo Hola ¿Dónde? Que, digo, el suelo es más irregular El suelo es irregular hacia abajo Y se queda como un hueco debajo Me vas a hacer romperme la casa, hijo de puta Ven aquí Ahora huyes Ven aquí Que le he dado un mazazo a mi casa Ven aquí Le he dado un mazazo Bueno, un mazazo Un hachazo A mi casa Por la culpa del Del mierda este Hostia, me he consumido un montón de madera ya, eh Ah, es que se queda un hueco aquí Uy, un ciervo Hostia, pues necesito madera, eh Pues yo no sé cuánta tengo, la verdad Tiene ciento y pico, pero es poco, eh Por lo que veo Eh, sí, claro Que cuánto cuesta cada cosa, ¿ves? Bueno, dos Dios, las paredes son súper chiquitas Es que no Te digo, el suelo es irregular Va hacia abajo Las paredes son súper chiquitas Y esto es una puta muy grande Al poner la pared Se me queda como un hueco debajo de la pared Y no sé cómo cubrirlo Eh, ¿cómo se ponen los suelos? Pues suelo Buscas lo que se llama suelo y lo pones Es que no, no sé Se me queda debajo de la tierra Lo primero que tienes que poner es el suelo, eh Dios, esto es todo malito a mi personaje aquí Arando a la tierra Eh Eh ¿Qué pasa? ¿Qué? Un de estos, azul Un bobo, ¿no? Au Oye, me ha hecho once de daño Eh, ayuda, es que me hace mucho daño ¿Qué pasa? ¿Te mueres? Que me hace mucho daño Y yo al no le hago nada Que pesado el Gremlin de los huevos Uy ¿A qué le he pegado? ¿A qué le estoy pegando? Ah, vale ¿Me ayudas? ¿Pero dónde? Que no tengo esta mina, me voy a matar Eh, al lado de tu puta casa Voy Genier, por favor Que voy, vaya ¿Dónde estás? Pero si es un Gremlin de mierda Que no tengo esta mina, que me va a matar Ah, es un Grey Wolf Vale Es que, a ver, te Te quedas quieto, gilipollas ¡Hostia! Lo que me ha dado, ya estaba muerto Me ha cascado bien, eh Ah, hay otro aquí Listo Easy, bebé Me ha pintado la cara al gilipollas Tengo varios problemas ¿Cuáles? A ver El primero que no puedo poner el suelo Es que no se me conecta el suelo a la... A la... A la escalera ¿Qué está pasando? Es que es complicado El sistema de construcción de este juego Tiene como carencias todavía, eh Como tú Como yo Faltan requisitos Ah, que necesito piedras Bueno Lógico, ¿no? ¿Piedras para qué? Para levantar el suelo Ah, ¿puedes levantar el suelo con piedras? Eh, con la asada Ah, vale Entonces Ah, vale El desnivel este puedo suplirlo con la asada Claro ¿Puedes tanto levantar como bajar? Sí, claro Ah, bebé Eso es otra cosa ¿Cuántas me he recogido? Me he recogido muchas, ¿verdad? Ahí va Lo agaso Vamos a ver, por favor Que te está aplanando Es que lo he subido Pero lo he subido demasiado Estoy aplanando Y tengo que aplanarlo Porque si no Me tapa el... ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo romper un puto abedul? Ya puedes comerme Hostia, ¿puedes ir a la asada? Eso es como... Ah, pero claro No voy a poder construir Con el banco de trabajo Requiere un techo Esto es una estupidez, eh Esto de que el banco requiera un techo Para poder usarlo Pero si yo lo estoy usando sin techo What? Ah, bueno No, claro Para construir Claro Construyendo Es un poco Estúpido eso, la verdad ¿Por qué? Pero bueno Lo que hay, ¿no? No 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 Pero vamos a ver Esto así Esto así Esto así Pero vamos a ver ¿Y cómo puedo construir otro nivel? Ah, con una escalera, ¿no? Quizá ¿O puedo ponerlo arriba? ¿Puedo ponerlo arriba? Ah, ¿puedo ponerlo arriba? Hostia, shards ¿Qué? Vale, que puedes poner un nivel más de... De... De pared ¿Sabes? Uno sobre otro ¿Sí? Claro Para ser la más alta, quiero decir Vale Hostia, lo del azadar ¿Ve? A ver Es que me ha hecho plano de un lado Y se desablanan el otro Hostia, tú Un poco feo la entrada, ¿no? Vale, creo que estas vicas tienen que estar así adentro Me cago en mis muertos, de verdad Con los pesados estos Creo que las vicas tienen que haber estado así adentro Te voy a ayudar ¿Me vas a ayudar? Sí que existe, despeje un poco el área Es que no... Me está poniendo muy nerviosa Lo de aplanar el terreno Yo se lo voy a dejar por el final, tío Es que yo quiero... ¿Qué estás haciendo? La puta... Tierra de aquí Ahora, hostia Parece que estás construyendo una torre de barro, tío Claro ¡Ala, ala, ala! ¡Se vuelve loca! ¡Se vuelve loca! Espera, espera, espera Es que si hago así no pasa nada Pero porque... Es que lo he construido en una torre rara de tierra O se ha construido en otra zona ¡Me quemo otra vez! ¡Qué pesadilla! ¿Qué quiero aquí? No paro de quemarme A ver el cielo ¡Oh, mira el cielo, qué bonito! ¡Oh! Vale, iba a seguir con mi casa, ¿eh? ¡Otro! ¿Otro qué? De los azules A Judy ¡Oh, pesados, eh! ¡Oh, pesados! La esperanza mía Pero este... ¿Esta viga pa' qué coño es? ¿Poste de madera pa' qué coño es? Viga Esto es decorativo sin más, ¿no? ¿Esta viga? O se cae la casa si no pongo vigas ¿Tú crees que se cae la casa si no pones vigas? Pues mira en el... En el raft que no te he dejado construir Y en Ark yo creo que tampoco O sea, en Ark yo creo que se... No, creo no Si pones paredes encima de nada se te cae Y no es que se caiga, es que se te rompe Pues que no sé, aquí... Tengo ni puta idea Aquí no hay nada que me advierta eso, ¿sabes? Aquí parece que no, eh ¿Que no qué? Aquí parece que te deja, o sea, que no hay problema ¿De qué? De eso, de poner suelo sobre nada O sea, me refiero de poner... De no poner vigas debajo y tal Aquí no parece que te... Que te ponga pegas Vamos a ver, ¿Quieres hablar? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Se está rompiendo todo! Pues para eso es que si pasas Pues si te pasas, sí F Vigas, ¿pero cómo hago eso? Entonces, pero... Es que no sé cómo se ponen las vigas ¿Tienes el banco de trabajo dentro de un techo? Eh... no F ¿Qué cuadrilátero más chulo te has hecho, no? ¿A que sí? Ya estamos, faltando Necesito arreglarme la hecha Pues vete a la casita Va, qué pereza O sea, que yo no sé dónde está No tengo cama, ¿hay allí? ¡Uy! Esa caipea me la voy a poner de... ¡Hostias! Estoy tan... Mentalizado de que caipea para mí Hace stream en... Por la tarde, pero no Hace stream en su mañana Ah, mira Las diferencias horarias son... Claro Por favor Porque hay peón de vives Toronto ¿Toronto? Sí ¿Toronto entero? Toronto como tú Sí, soy ¿Qué es eso rojo? A ver, se rompe o algo Está torcido Otra vez Colega Ir a darle por culo a Herier ¿Y por qué? Macho, ¿por qué vienen a por mí todo el rato? No, pues les habrás hecho ¿Se cumple un amigo o algo? Vale, creo que he puesto los postes de... Como sustento Y está guay Sustento no Pues tú me entiendes, ¿no? Sí, sí De vieja Parece que aguanta bien, ¿eh? Lo único que aquí no sé cómo conectar Activar juntas, opciones Eso no lo entiendo yo ¿Cómo que activas juntas? Cuando estás poniendo una puerta O una pared o algo Ponen vallos izquierda Activar junturas, opciones Una puta idea No pegue con eso Ah, que no tengo hacha ya Llevas una casa sencilla, ¿eh? Herier, tengo un problema bastante grande ¿Cuál? No tengo madera Y no puedo repararme el hacha Pero si el hacha no requiere... O sea, reparar no requiere nada ¿Ah, no? No Ah, vale Joder Puedes reparar todo infinito No, pero necesito la... Necesito un techo Ven aquí A la casita que tenemos aquí, pocha ¿Pero qué no sé dónde está? ¿A qué coño? ¿Dónde está tu cama? Ah, vale, aquí Aquí ven Lo tuyo Vale Aquí usas, reparas gratis Parece A mí no me piden al reparar, ¿eh? No, no, no consume ¡Joder, de verdad! Por favor Toma, toma A mi lado Esto ya es acoso, ¿eh? Un poquito, si es, ¿eh? ¿Las cosas como son? ¿Qué pesadilla de personas? Upgrades No puedo upgradear nada Hacha de Silex Es que no sé cómo upgradear las cosas, tío Yo tampoco Ahí va Trofeos Trofeo de jabalí Esta cabeza de jabalí quedaría bonita De verdad Ante el rey de los bosques Tal vez Basta, por Dios Y lo de En el fuego poner combustible 10 de 10 Tampoco sé para qué es, ¿eh? Coño ¿Será para cocinar? A ver ¿Para tenerlo encendido? Pero es que no se gasta O sea, llevo Ahí puse 10 de 10 Así como dos días Y sigue 10 de 10 Muy hey Pues no sé O sea, mi casa parece una caja de zapatos, loco Bueno, pero es una casa, ¿eh? Cuidado ¿Cómo la termino? Es que, joder Como no tiene ventana O sea, como no puede tener ventana Es un poco tío ¡Pum! ¡Mofetón! ¿No se puede poner ventana, de verdad? No Se pueden poner medias paredes Claro, eso te iba a decir A menos que cojas una pared y la Ahí la Poches un poco Pero es un poco putre, la verdad Sí, bastante No entiendo Cómo no se puede poner Pared de pared media, claro Pared de madera media, perdón Haces así Y haces esto ¡Pum! Ahí está Vaya ventana más pocha, tío Sí Es básicamente una pared A medias Exacto ¿Dónde va el árbol, coño? Ah, bueno, mira Ah, mira, ya está Pero, por favor, puede dejar de rodar el árbol Te queda un poco Gracias Parece raro que no haya picos, ¿eh? ¿Verdad? No, no, yo creo que sí hay, ¿eh? Sí hay Porque hay menos de estaño Que no he podido coger Ah, claro Puede ser un ventanal aquí de la hostia Mira, pum Pum Ah, ¿lo puedes poner arriba también? Claro Ah, vale, vale O sea, el medio Media puerta abajo y media Perdón, media para abajo y media para arriba Pared de madera Pared de madera ¿Puede que puedo, bien? Sí Supongo que es la única forma por ahora Hasta que incluyan ventanas Estoy rompiendo la que no quiero romper, ¿verdad? Puedo salir por la ventana, sí, vale Un apuro, salgo por la ventana Como un pelotón Y como... Y como... Y como... ¿Cómo rompo esto hoy, ahora? Con el clip derecho O sea, con el clip central del rato ¿Cómo? Con el clip central del ratón Rompes lo que ya has construido Ah, vale Y yo rompiéndolo con la... Joder ¿Qué dices? Sí, sí No Casi, pero que sé que... Estás borracha, ¿eh? Eh, ¿por qué no puedo poner esto arriba de esto? ¿No puedo? ¿No puedo poner la media pared encima de las puertas? Supongo que sí Pues no me deja A ver, voy a tratarlo yo A mí sí me deja, Shatz ¿Cómo? ¿Qué me lo pones encima? Ya está A ver, ven A mí sí me deja Pues a mí no A ver, voy para allá Ojo, mi caja de zapatos está bonita, ¿eh? A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Nada, es aquí subiendo a nivel de salto Ah, no, pero primero tienes que poner primero una pared aquí Y vas conectando para arriba ¿Sabes? A ver Así, por ejemplo, pum Y conectas arriba, ¿sabes? Ah, vale, vale ¿Me explico? Y ya lo conectas con esta pared en lugar de con la puerta, ¿sabes? Pues no me aparece Ahora, 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 ahora Ahí está Esta puerta me gusta, ¿eh? ¡Esta puerta me gusta! Yo quiero lo mismo, ¿eh? Te lo voy a copiar Te lo voy a copiar A ver Como era Así Pum Pum Esa es esta puerta grande, ¿no? Ah, pero claro Me va a quedar raro esta puerta La he puesto al revés Esa es grifolla Vale, a ver Me cae sin madera Qué retrasado, tío Yo voy a tener que ir en nada A reparar el hacha otra vez ¿Pero de qué te está cazando el hacha? Pues coño, talando madera Ah, claro Me caes Romper los árboles pequeñitos Con eso recolectas madera mucho más rápido, ¿eh? Y resina también ¿Eh? ¿Se lo ha plantado una... Una gavidota en el banco de trabajo? Grande ¿Se podrán matar? Pues seguramente Ay, he roto el suelo ¿Puedo ser más imbécil, tío? Oh, that's what you do to me Oh, Gloria Esto no va así Esto va así Ahí está Perfecto, Shots Y esto Supongo que lo voy a poner así ¿No? Y ahora eso se abre Para allá Perfecto Increíble Arriba Una media puerta Hostia, qué feo, en verdad Hostia, qué fea es mi casa Muy fea Muy fea A ver, es mal que lo dices tú Es que es muy fea, ¿eh? Bueno Es lo que es ¿Puedo poner escalera dentro de casa? Que me llevo un segundo nivel Estoy flipando ya, ¿no? No, sí Sí, claro que puedo Sí se puede, ¿no? Ah, creo que no es que te aumentase la barra de correr Es que cuando estás alimentado Tienes más Claro Pero cuando ya no estás alimentado Ya no tienes más Claro Claro Pero te lo aumenta Mientras estás Mientras tienes el Sí La sobrealimentación esa, ¿sabes? Sí, la sobrealimentación Ay, por Dios Otro Gremlin No he pensado, sí Oh, no Me quedé sin madera Dios, 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 Dios El efecto cadena de los troncos Oye, pues espérame ¿Dónde tú estás? Que yo también quiero Frente a mi casa Hola, hola Es que rompes uno Empiezan a rodar todos Eh, me tienes que llevar a... Al banco de trabajo otra vez ¿Está aquí al lado? Mira, ¿está aquí? Mira Desde aquí lo ves Ahí de frente Material nuevo, plumas ¿Lo ves? Sí, sí Más queficio de juego Es una locura esto Bueno, y menos mal que tenemos El hacha de Silex Que es mejor, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Llegamos a tener la otra Puede ser el siguiente material Tiene que ser hierro, ¿no? Ah, este no puedo, ¿verdad? Oh, pues la edula es bonita Eh, que me está haciendo daño El puto tronco Sí, sí, sí Si ruedas hacia ti Te puede hacer daño, ¿eh? Vaya La puta mierda Al barbo, al barbo Dios, Dios Oh my god, oh my god Oh my god, Felipe Oh my god, Felipe Que no te quiero matar, déjame Matale, matale Que no, que es un jabalí Revientas, hijo de puta Que no le quiero matar Sin perdón ¿En serio vas a hacer matarte? Pues sí Pero te quiero matar Entiendo A veces le quito Ya no puedo cargar más madera Tengo un montón de madera Vale Vale Terminemos la casita Sí Puedo hacerme unas escaleras Dentro de la casa, ¿eh? Claro Como un pro, chaval Ay, qué abro Es que es tan complicado A veces conectar las cosas Sí Pero nada Una vez le cogen la maña Faltan requisitos ¿Cómo que falta requisitos? Ah, no me llega el banco de trabajo aquí Vale, pues mira Banco de trabajo Lo ponemos aquí pegado Joder, de verdad ¿Qué pasa? Lo vuestro es preocupante, tío Es preocupante Ah, que hay dos Ah, vale Las construcciones se van poniendo Como diferentes colores Cuando están Cuando el ponerlas Puede dañarlas ¿Sabes? No sé si me explico Espera Oh, está lloviendo Creo que De hecho, creo que la lluvia Puede pudrir la madera, ¿eh? Bueno, que guay, ¿no? Sí Aquí uno va haciendo la casa Y ahora que coja y Ahora que coja y se pudre Y nos cae un rayo encima de la casa Como el Minecraft Yo dejo el juego Dejo la serie, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? Como en Minecraft Que te mueres y dices Bueno, pues Pues nada Me divertido mucho, chicos Game over Eh, quiero decir Eh, la ¿Qué es esto? Ah, recién La salud de la estructura ¿Qué? ¿Sabes? Si no hay vigas o algo así Cuando al ponerlas Te pone roja o amarilla Ah Te indica, ¿sabes? Si al ponerla hay riesgo De que se rompa De que colisione Ah Tiene sentido La verdad Sí Pero indica el propio juego Vamos No Aquí no Aquí no conecta Ah, sí, sí conecta Ah, sí conecta Eh, ¿cómo se hacen los cojaos? Sí que conecta Vale, me acabo de poner muy cachondo El desnivel del suelo No, no, no afecta en nada ¿Cómo que no? No Si tú pones, eh Hay una rendijita en el suelo, ¿no? Que se te queda abierta Pues si consigues poner una pared Luego todas conectan unas con otras Me tenéis hasta el coño De verdad Eh, eh, eh Esas dillas Ven aquí No sé cómo hacer Toma Prendió fuego Por su normal Vuelve No, vuelve No sé cómo conectarla ahora Filipollas Eh, eh, eh Si pegas con la antorcha Mejoras la habilidad garrote Sí, es verdad Pum Pum Patapum Patapum Y patapum ¿Qué te parece? Patapum, patapum Objeto Objeto Vale Vale Vale, pues yo creo que no Uy, si amplió así allí Laika Pro Nada, es hora de poner Yo creo que poner el tejado ya, eh O no O no O no O seguimos ampliando Cuánto sube esto Pum Pum Patapum Patapum Y aquí un suelo Quizá Ajita Me gusta esto, eh Me gusta lo que veo, eh Y si lo pongo en espiral ¿El qué? ¿La escalera puedo ponerla en espiral? Capaz puedo ponerla en espiral, eh Shatz Prueba Me caliento ya, eh Si es pues Me caliento que flipas, eh Y por qué hubo una casa tan grande, o sea Que espero visitar yo, eh Creo que me he flipado con el tamaño de la casa Yo creo que me flipa un poco No lo he visto Me estoy calentando, eh Me estoy calentando muchísimo Voy a dejar el episodio aquí, chicos Ahora vengo, Shatz Vale Chicos, lo dejo por aquí, eh Me he calentado con el tamaño de la casa Pero bueno, voy a terminarla Y para el siguiente episodio ya va ya hasta la terminadita, ¿vale? Un abrazo Espero que os haya gustado el episodio Dejad un buen like Que esas cosas ayudan, chaito Y para el episodio ya va ya hasta la terminadita, ¿vale? Y para el episodio ya va ya hasta la terminadita, ¿vale? Y para el episodio ya va ya hasta la terminadita, ¿vale?